Sí, vamos a ir al parque Ya que pasemos por estos filmes Ajá, ya que saben, ya ¿Es una guilera? ¿Ni siquiera las llevaron a China? IMAGINACIÓN ¿Por qué sonar en Japón, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué son morados? IMAGINACIÓN No, mi cielo, eso no puedes hacerlo ¡Ese soy yo! Entrar a hacer la fila Y bienvenidos a otro video Lleven su pétalo de coco y llévelo Ernesto de la Cruz ¡Italian! ¡No! Claro que están comiendo y cortan Cortan el frijol así como rebanada No, uno es hasta que me saquen con las escobas La Comic Con en San Diego A la que no fuimos, pero... Muy padre ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Más o menos cuatro o cinco años En la Cineteca Nacional Listo para ver la exposición del arte de coco ¡Qué bonito! Descendientes, la novela La Vida y la Bestia, la novela Lady Soy Luna ¡Ahora! La Vida y la Bestia La Vida y la Bestia La Vida y la Bestia En la Biblia Luego, que la Biblia seamos a suene En la Buena y la Bestia La Vida y la Bestia Questa la sesión A la Obra